En el teatro, nosotros en el teatro, todos éramos una sola familia, todos, el gremio del teatro, éramos una sola familia, ya, uno a nosotros nos avivaron, man, eso no vuelve más, eso no vuelve más, y a nosotros, a nosotros nos ha doliado eso bastante, no, a nosotros nos ha doliado bastante de eso, y nos desmantelaron, ya, nos desmantelaron por eso, era un sende de gente que había en el, propietarios, trabajadores, no recuerdo, nos ha perdido bastante la tecnología, siempre que nos encontramos como hermanos, en esa época, nunca, nunca lo rechazamos, siempre es una alegría, no, hermano, hermano, estaba en el teatro, y habla de sí en el centro, siempre hablando del cine, había buena clientela en los teatros, todo el mundo le unió al cine, era sabroso, todo el mundo hiciera divertido, con su familia, tranquilamente, ahora que hay más gente, no va a la gente, no sepa por qué, si era bonito, había vida de gente que se llevara la comida de la mano, para comida en el teatro, y me acuerdo que se había hecho oferta de comida, poquito, y todo, y así como, era un espectáculo grande, todos los días, todo, la despertiva, despertiva, y se acabaron con un poco de gente, con ese acorde, la tecnología acabó con el otro, lo pusieron en banca, banca rota, lo pusieron, a todos nosotros, no lo hubieron. ¡Gracias!